En principio, para presentarlo, se trata de un elemento más dentro de la globalidad, integrado en la globalidad, que representa el golpe de Sánchez, el golpe de Estado que está perpetrando Sánchez y sus socios, para, evidentemente, destruir la Constitución, abolir la monarquía, el Estado de Derecho y la democracia, y constituir así, de esta manera, pues una dictadura comunista con apariencia democrática, al estilo de Venezuela. En este caso, la desclasificación del 23F del 81, ¿qué pretende? Pues, en principio, como he dicho antes, desacreditar la democracia y la monarquía. Sobre todo, en este caso, la monarquía también. Es muy importante lo que pretenden con la desclasificación del 23F. Y también justificar la amnistía para los asesinos terroristas de ETA, que les concederá Sánchez y el PSOE, el gobierno del PSOE de Sánchez. Para ello, quieren construir un relato. El relato es que los asesinos de ETA, herederos de Bildu, perdón, padres de Bildu, los herederos son Bildu, los asesinos de ETA lucharon contra una dictadura, no contra una democracia. Ese es el relato que quieren trasladar a la sociedad internacionalmente y a los medios de comunicación, que lucharon contra una dictadura. Para ello, antes de hablar más de la desclasificación del 23F, quiero poner unos antecedentes a colación, porque están muy en consonancia con este asunto. Y es el proyecto de ley que presentaron el año pasado, en el 2022, Bildu y el PSOE, el proyecto de ley que se aprobó, por supuesto, con los socios de Sánchez. Este proyecto de ley extendía la ley de memoria democrática a 1983. Se prorrogó la ley de memoria democrática hasta 1983. Recordemos que desde 1978 hasta 1983 estábamos en periodo democrático. Pues tanto el PSOE de Sánchez como Bildu denominaron a este periodo, en este proyecto de ley, en esta ley de memoria histórica que se prorrogó como posfranquismo. ¿Para qué? Pues para investigar los crímenes del GAL, creado por Felipe González, que empezó a gobernar en 1982. ¿Por qué pongo este proyecto de ley aprobado por Sánchez y sus socios el año pasado en consonancia con la desclasificación del 23F? Pues porque persigue el mismo objetivo en la desclasificación del 23F. Es el mismo objetivo. Prorrogar la democracia. Perdón, prorrogar el franquismo, denominado posfranquismo por Bildu. En este caso, hasta 1981. Y sobre todo, lo que quieren es implicar al rey. Implicar al rey en el 23F para deteriorar aún más la democracia. Para ello han presentado una proposición no de ley. Todo ello se desmonta muy fácilmente, porque de los 850 asesinatos aproximadamente, o creo que es la cifra correcta, o alguno más, no me acuerdo ahora mismo de la cifra correcta, pero creo que son 850 que me corrija algún asistente a su programa si me equivoco. De todos estos asesinatos, la mayoría se han cometido en democracia. Lucio Muñoz, así lo explicábamos precisamente, además, con esos datos. Muchísimas gracias por ayudarnos a entender mejor esta noticia, que además nos había creado un cierto conflicto, porque había puntos que no terminábamos de entender, pero que tú nos has aclarado. Lucio, muchísimas gracias. Lucio Muñoz, muchísimas gracias a vosotros y feliz fin de semana para todos. Un abrazo. También para ti.